Muy buenas chicos, estamos en otro vídeo de la Rathno Quick Estamos en la recta final, nos queda uno, un vídeo Me parece que este va a ser el último No lo sé, puede que sí, puede que no A lo mejor os doy la sorpresa, no se sabe Bueno, admirar Solo admirar Admirar una joya Admirar uno de los mejores juegos de la historia Admirar Solo admirar The Legend of Zelda Ocarina of Time Primer juego antes de Zelda Como veis ahí mi archivo con A Lo voy a borrar Bueno, perdón Lo borro Vamos a ver las opciones Está todo bien creo Cambiar o mantener De momento vamos a cambiar Bueno Deciros que tenía muchas ganas de probar este juego Lo he probado un ratito Y bueno Creo que tiene todo rápidamente el juegazo El primer Zelda de juego en 3D Todo dicho Así que me gustaría jugar A Wind Waker Me gustaría jugar A Twilight Prince Me gustaría jugar Para Skyward Sword Pero Mi nombre Mi nombre No, no Siempre pongo link Los niños Los niños del bosque Los Kokiri Vienen aquí conmigo No se como se lee Por favor No me digáis nada Sobre eso Cada Kokiri o Kokiri Tiene una Tiene su propia Hada Guardiana Sin embargo Sin embargo Hay un chico Que no tiene una Hada Si Porque no tendrá nada Link Pobrecillo No tiene nada el chaval Esa es es No es así Entonces No es así ¿No? ¿Están sueñando? ¿Que? ¿Eso es sueñando o? ¿Ee? ¿Es así? ¿Que? ¿Que? ¿Que te pareces? ¿Quién eres? ¡¿Sí! ¡¿Qué es?! ¡Nooo! ¡Navi! ¡Navi! ¿Dónde estás? Venga aquí. Oh, nadie helada. Escucha mis palabras, las palabras del árbol de Eko. ¿Lo sientes? Un clima maligno está descendiendo sobre el reino. Las fuerzas malévolas se están reuniendo ahora para atacar Irul. Hace tiempo, el bosque Kokiri fue fuente de vida. Ha estado como una barrera que disuadía a los forasteros y mantenía el orden del mundo. Pero, contra esa tremenda maldad, incluso mi perder no es nada. Ha llegado el momento de que el chico sin un hada comience su viaje. El joven cuyo destino es conducir a Irul por el camino de la justicia, la verdad. Nabi, ve ahora. Encuentra a nuestro joven amigo y guíalo hacia mí. No me queda mucho tiempo. Vuela, Nabi, vuela. El destino del bosque no, no, del mundo depende de él. Esos son fallos que también pasaron en la Nintendo 64, o me lo estoy imaginando yo. Supongo que será el amor amor. Helloooo. La gente se quedaría flipado cuando vio esto. La verdad es que es para mucho, vale, pero que fue el primer juego de Zelda que vieron así. Se tendrían que quedar flipadas. No te choques hombre. Pero es que ahora ¿Por qué pasar entre medias? Te podría haber dado otro chico que eres un azoguista A ver Bueno, como todos los celda Link no habla Hola, Link Despierta El gran árbol seco quiero hablar contigo Link, arriba ¡Hey, vamos! ¿Puedes realmente iros? ¿Puedes depender de un niño tan flojo? La diferencia entre Zelda y Final Fantasy VII Zelda o Karin Oztay en Final Fantasy VII En la posición que están Es que Zelda o Karin Oztay Tuvo una buena traducción Al fin te levantaste Soy Navi, el hada El gran árbol de Kutau Desea que sea tu compañera desde ahora Desea que sea tu compañera desde ahora Gusto conocerte Era el gran árbol de Kutau Convocado, así que vamos ahora mismo ¿De acuerdo? Vamos, Link Pan, 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 pan Wow, está guapo Bueno, como habéis visto Vale Voy a parar ahora un momento Bueno, no, espérate Ahora me parece que había una escena o algo de eso A eso Venía a por mí Hey, hola, Link Vale, voy a parar Vale, al meterme en el menú Pasa algo Como veis aquí tengo 99 rupias, ¿vale? Es que la ROM que me he descargado Venía con esto Venía hackeado No sé por qué No creo que se pueda solucionar Voy a mirarlo Botón de Game Shark Cheats, vale Vale, mierda No puedo quitarlo todo Vale, Infinite Esto está habilitado Mierda Es que esto Tiene que haber mirado yo antes Vale, desenmarcar todas Y vámonos No creo Supongo que ahora Cuando me las gaste Bueno, se pueden conseguir, ¿vale? Fácilmente Pero es que me hacía falta Para lo que pasa ahora en la historia Vale, al bajar esta escalera Muchos de los fans de FC Se tuvieron que quedar flipados también Wow, un hada Al fin un hada viene contigo, Link Wow, vaya noticia Estoy flip por ti Ahora ya eres un kokiri, Link ¿Eso es cierto? ¿El gran árbol de Kukla convocado? No te he dicho nada Pero bueno No me has dicho nada Pero bueno Lo tuyo Es un gran honor hablar con el gran árbol de Kukla Te esperaré aquí ¡Vamos! Ve a ver al gran árbol de Kukla Toma, toma Y lo más Bueno, vamos a... Vamos para allá Sí, sí Hostia, salte automáticamente Qué guapo ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Oye tú, señor sin hadas ¿Cuáles son tus asuntos con el gran árbol de Kukla? Sin un hada no eres un hombre de verdad ¿Qué? ¿Tienes un hada? ¿Qué dices? ¿Que el gran árbol de Kukla convocado? ¿Qué? ¿Por qué te ha convocado a ti? Y no al gran miedo Esto no es divertido No me lo creo Si ni estás totalmente equipado aún ¿Cómo piensas que puedes ayudar al gran árbol de Kukla sin ambos? Una espada y un escudo listos ¿Qué? Tienes razón No tengo mi equipo listo ahora Pero... Si quieres entrar aquí Necesitas al menos equipar una espada y un escudo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me parece que puedo nadar ya también, ¿no? Wow, puedo nadar, tío A ver Bazar Kukili Tenemos artículos del bosque Hola, Link Mira arriba Mira hacia aquí con Z Y háblame con la Vale Vale, he puesto Z en R Porque para fijar en los otros juegos es al R Ahí está Sí, sí, así es como se usa un hada ¿Eh? Así es como se usa un hada Es estupendo que tengas un hada como compañera Te enseñaré a hablar con la gente usando tu hada Cuando un hada vuele acerca de una persona o cosa Puedes usar Z para ver a esa persona Si usas la mira Z puede hablar con la gente desde lejos Pues como lo haces ahora Cuando no tengas nada que apuntar Puedes pulsar el Z para ver adelante Inténtalo Paso Wow, no te he oído, Slink Vamos ¡Buenas! No quiero hablar con el dueño Quiero Bueno chicos Al que se atreva a decir Que esa es la música del rubio Os lo mato Eh Vamos a coger esto Eh Escudo de Q Vale Ya tenemos el escudo No tiene espadas creo Vale Si pulsa R Ya Esto lo sé todo Tío Vale ¿Quieres comprar una cosa más? No Vale Ya me bajan las rupias Lo siento mucho por eso del cheat Pero es que no lo sabía ¿Vale? No me había dado cuenta Me había extrañado Bueno Me di cuenta cuando lo aprobé Pero no sabía No encontré el menú de los cheat De verdad Esta tienda vende cosas que puedes tomar gratis en el bosque TG TG No ¿Sabe cómo sale el Kudabeku? Eh Si ya lo sé Vale Ya está G A ver Vamos a equiparnos el escudo No No quiero guardar El R R para Wow Ahora tengo el R En el select Mierda ¿Pero qué sirve? Vale Entonces Vale Voy a cambiar una cosita Por aquí Lo vais a ver ¿Por qué no? Ah no Aquí no es Control Vamos a poner Esto En lo que es mi select Y R En el L ¿Vale? O O no Aquí voy a poner el L Y aquí el R Vale Ya sé que está todo movido Pero es que Fijar con select Es una putada Y si el ser es Nada más que el ser es En los otros juegos Sirve para los mata Así que Es perfecto Que lo llevo ¿No? Vale Ahí está R para mi escudito Jeje Que bien pienso ¿Ven? A veces Pasaré de roca del estanque Si vas directamente Hacia donde quieres saltar Lo harás automáticamente Si saltas alrededor de la roca Serás más feliz Claro Bueno Yo sé que tengo que hacer Ahora mismo Así que Vamos a ir a ella Oh ¿Ahora tienes una hada? Eso es estupendo ¿Qué? ¿Has sido llamado Para el Gran Arbor Deku? Es un honor Podría darte un regalo especial TG Es porque el Gran Arbor Deku Es nuestro padre Y guardián del bosque Y nos dio la vida A todos los Kokiri Ah vale Se refería Me creí que me iba a dar El regalo a ella Jeje Una noche de pasión Yo que sé Toma Para un momento Vale Perdón por el corte Pero me han llamado Para Para Melendart Eh Fuera Vale 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 Si vale Vale Eh Venga ¿Qué hay aquí? Casa del Gran Mido Jefe de los Kokiri ¿Quién dice que eres El jefe de los Kokiri? Pues ahora te voy a robar Wow Nunca había entrado A la casa de Mido No sabía que había Tesoros Como este juego Es un buen RPG Pues se puede robar Jejeje Ayyyy Vale Cinco rupias Vale Vale Si no hubiera tenido El party Hubiera venido aquí Y hubiera conseguido Todo este dinero Vale El restaurador No se para que sirve Porque ya tengo Ya tengo el dinero Vale Lo siento por lo del Cheat Es que no me había dado cuenta En serio Lo digo otra vez ¿Aquí hay algo? ¿O no? Bueno Esta perspectiva es semi 3D La verdad Pero bueno Está bien También Voy a entrar en las casas Yo nunca entré No entré en las casas ¿Qué pasa contigo? Oh Al fin o nada Vino a ti Tienes mucho que aprender El mejor lugar Para aprender cosas nuevas Es en el centro De entrenamiento Que está en la colina Junto a nosotros No entré nunca En la práctica No entré en ninguna casa De hecho A ver Te enseñaré cosas De los Perdón Un momento De los iconos Arriba de la pantalla Sobre los amarillos Os veí con los amarillos De la zona superior Que no veo Derecho Los iconos C Muestran las cosas Que puedo hacer Con los botones Los botones Que son Amarillos En el mando De la N64 Que yo Si tuviera el mando Bien Podría hacerlo Con el justice Derecho Pero como no Lo tengo bien Pues lo tengo que hacer Pulsar Los de Los de arriba Y abajo Lo hago Con Arriba y abajo En el justice Derecho Pero para el justice Izquierdo Para Para los de izquierda Derecha Tengo que pulsar Los justice Por eso Habrá muchos Fails Ya Para cuando Si hago el Let's Play O en la guía Que creo que va a ser Let's Play Más que guía Más bien Sería el let's play Consiguiéndolo todo Vale Porque practicaría Antes Eh Practicaría Antes Cogiendo las cosas Me compraré un mando O utilizaré el The Play 3 Si puedo Pero porque Ya tendré Mejor dado lo nuevo Cuando tengas Un objeto C Ve a la subpantalla De objetos Y colócalo En uno de los Tres botones C Vale ¿Quieres saber Más Cosas sobre el mapa Y los objetos? Pregúntame Si me preguntas Sobre algo La explicación Será larga Va a ser que no Bien Recuerda esto Si quieres hablar Pulsar Start Vale Hablar ¿Quieres saber Algo Cómo usar Sobre ¿Quieres saber Cómo usar Bien Al botón? Ah Se presiona Ah Pues Vale No Me lo he saltado Sin querer Pero bueno Yo creo que Es para escuchar A Navi Poco más ¿No? Vale Y para ver La panorámica Wow Eso estaba bien Y destruyo Ahora tus jarrones Porque no me ha disgustado Nada Está guapa La cámara Marpalma Mica También Me recuerda A los celdas Al miniscap A los celdas A las otras celdas A ver Vamos a tirar por aquí Como veis Allí hay otra ropa azul Que si no tuvierais El cheat Lo siento mucho Otra vez Por el cheat No debería Es que no lo sabía Si lo hubiera sabido No hubiera cogido Es que no No sabía Que estaba activado Ni que tuviera Todos los cheats Ahí La verdad Bueno Vamos al día Lo que no sé Es porque venía la rom Directamente La rom Directamente Bueno La rom Vale Con una Directamente Activada Con los cheats La verdad Pero bueno Ya lo entenderé O algo Nevi El gran árbol Te ha convocado Por favor Ven conmigo Ya lo sé El que me ha convocado No me ¡Eh! 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 Mierda Me ha dado ¿Qué coño? No la he visto Venir Acostumbrado A los juegos nuevos Le estoy dando Al Al Yo estoy derecho Para ver la cámara Dios mío A ver Me gusta esta música También Creo que aquí estaba La espada ¡SACTO! Tiene Obtiene la espada Kokiri En la subpantalla De equipo Cojera Y equipala con A Es un tesoro oculto De los Kokiri Pero puedes pedir La prestada Para un rato Aunque no la haya Pedido prestada A nadie Prestiga con ella Antes de entrar En un combate real Bueno Venga Vamos Verde Vale Equipamos Ahí Tengo un cuchillo Soy peligroso Me acabo de cargar Un cartel ¿El cartel Se puede seguir leyendo? No Odiabas el cartel ¡Mierda! Puta roca Vale Teniendo aquí dinero Pues podíais Conseguir después Estaba cubriéndome No podía hacerme nada Hombre Estaba cubriéndome A ver Otro y el bajo Vale A ver Por aquí Entramos otra vez Y ya podemos ir a parar Con el alborbaco ¿No? Bueno Vamos a darle ya Hombre Si te cae las casas Que me encuentro Por el camino Menos la La mía Claro Vale Se ataca a la B Wow Me lo había pillado Al principio Vale Corazones por doquier A la gente Yo he visto Varios gameplays De Skyward Sword De Skyward Sword Entre todo Entre el primero Que vi fue de De Rio Channel Y no lo me entero Pero Me gustó bastante Pero ahora estoy Viendo a Rangu Y es que es increíble Es que es increíble Es increíble La pichada de rey Que te puede pegar Con Rangu Es Si lo veis Me voy a quedar flipado No es necesario Bueno Vamos a Esto no lo puede cortar ¿Verdad? Aunque sea madera Aunque sea madera Vale Vale Aquí hay otra casa Vamos a entrar en ella Creo que Vale Escalado Vale Ahora si Esto para que es Tío Vale De que me estirmen Tantos corazones Que haces Link Vale Que le estoy dando A la B Para tocar Vale 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 Bueno Pues ya está Vale En la casa De nuestra amiguita Nada más que hay Corazones Muy útiles Todos ellos A ver Te quito todas las hierbas A ver Aquí que hay Uh Jarrones Esa escalera ahí A tope Uh Uh Paro Vale Seguimos Perdón Me han interrumpido Mi hermana Tomó una rupia Y se fue de comprar Al bazar O algo así Hablando de rupias Una verde vale por una azul Por una Un azul vale por cinco Y una roja vale por veinte Jeje Muy bien Una información que ya se vía Pero bueno Porque está el ratón ahí en medio Y seguramente llevará un rato Así como un puto Pero bueno A ver Si quieres ver al gran árbol Deku Si quieres ver al gran árbol Deku Deberás equipar al menos Una espada y un escudo ¿Eh? ¿Qué es eso? No tienes un escudo Deku ¿Y qué es eso? Es esa espada Kokiri Dios mío Bueno Incluso Con todo ese equipo Un cobarde es un cobarde Yo el gran mido Nunca te aceptaré Como uno de nosotros Dime ¿Cómo conseguiste ser El favorito de Saria Y del gran árbol Deku ¿Eh? ¡Aaah! Tú Ven para acá Quiero hablar contigo Te quiero pegar Yo el gran mido Nunca te aceptaré Como uno de nosotros Vale Que te voy ¿No? Te jodes Creo que aquí había enemigos Ya Puede ser Vale Vale Fuera ¿Qué sentido Tiene aquí poner Sin ningún Vale Me ha dado una vara En la oreida Aquí hay otra Creo que las barras Se equipan En los amarillos ¿No? Vale Nos equipamos abajo Que es la que tenemos Más cerca La que tengo más fácil De darle Vale ¡Carajo! Ahí va Otra barra más Vale Ya estamos Hasta el gran árbol Gran árbol Deku Gran árbol Deku ¡He vuelto! Muerto Del verbo Volver Oh Nadie Así que has vuelto Link Bienvenido Escuche bien lo que yo El gran árbol Deku Tengo que decirte Tus sueños No han tenido Descanso Estas lunas Pasadas por las pesadillas Vale Los sueños Que teníamos Los aliados Del mar Se fortalecen Un clima De maldad Se extiende Por el todo Irule Y causa pesadillas A quienes lo sienten Ciertamente Tú lo has sentido Link Es la hora De que pruebes Tu coraje He sido maldecido Necesito que rompas La maldición Con tu sabiduría El coraje Tienes suficiente Coraje Para encargarte De esta tarea Si Entonces Entra Link Y tú también Navi Navi Herada Debes ayudar A Link Y Link Cuando un habitable Usa Para escuchar Sus Palabras De sabiduría Esta parte Llegará bastante Tarde Vale Lo aviso Pero bueno Lo bueno Se hace esperar Dentro del árbol Decu Bueno Mirad Vale Yo recuerdo Lo que hay que hacer Aquí Estas plantas Hay que matarlas Bueno Yo las mato No es que sea obligatoria Ni nada Obtiene al 9 Deku Usa su pantalla Objeto Para ponerle Impulsa Para intentar lanzarla El destello Arturidad Enérmico No Lo he utilizado Nunca Prefiero utilizarla De otra cosa Que vamos a tener Después A ver Si Me he hecho Este Este más morro Ya Para no tener Problemas A ver Vale Acá abajo Cogemos Esta nueva Deku Y vamos Para arriba Mira Este muro Las plantas Crecen Sobre él Y su superficie Es áspera Tal vez Puedo Escalarlo Ya lo sabía Navi O Navi Vale Perfecto Vale Un tesorito A ver Que hay aquí Lapa del calabazo Muy bien Ya lo tenemos Ahí abajo Creo que salda Si Vale Vamos a ver Para esta zona Que hay Puedes abrir Puedes abrir una puerta Parándote Frente a ella Y personando Ah Ponga atención A lo que El icono de acción Dice Ese es azul Que está arriba De la pantalla A abrir Exacto Oh Se ha cerrado No Vale Fijamos Y podemos pedirle Ayuda a Navi A ver Scrooge Deku Si te Si te acercas Ocultarás la hierba Has de rebotar Contra él No hace que te escupe Ya está Y ahora no dejar Que vuelva O si comentes así Au 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 Perdóname maestro Si te doy una pista Me dejarás ir Cuando saltes Desde muy alto Se mantiene Adelante Rodarás En el suelo De rezar Y no serás Salidos Por la caída Por la caída Aunque no puedo Acabar el derivante Que funcione Si el risco Es demasiado alto Jeje Bueno Intentas Si te sientes Saludar Guajaja Y me dan un corazón Gracias Vale No creo que sea Una pieza de corazón Sino un corazón Normal Vale Un Vale Vale He llegado Wow Aquí que hay Te 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 Me encanta esta canción Wow Eh La resorte De las hadas Parece Tiraquinas Ajá Bla 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 Semillas de culare Para eso Lo queríamos Si desate Para separar Presiona C Y mantendlo Presionado Para tener Las semillas listas Vale Vamos a equiparlo Equiparlo En el lugar De 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 bastones Vale Como veis Pues Podemos Equiparlo Todo Pero Bueno No voy a utilizarlo Todo Esperarse Por aquí Visto esto Esto será para subir Supongo Vale Un momento Creo que Si vale Quiere que Que apunta Allí Que Quieres Navi Mira Algo está Cortando Allí Arriba Parece Una vieja Escalera Vale Es la única Forma De llegar Verdad Eh Eh No te Caigas Por favor Vale He bajado Sin Car Si Ya lo Sé Que está Colcado Allí Arriba Déjame En paz Vale Ahora Sacamos Esto Y ya Está Coño Deja de Encordearme A ver No Venga Link Me equivoco Siempre Ah Mira Son semillas Son pequeñas Y duras Las puedes Usar Como Balbas Para Tu Resoltera Vale Perfecto Podría haber dejado La partida De A Para continuar Yo Con la Con la Historia Aunque Si hago La guía Empezaré Al principio Está Claro Por Let's Play No sé Con Let's Play No sé No quería Subir Link Era Reticente Subir Vale Vale Ahora Al menos No me sale El Tonto De aquí Vale ¿Veis Las arañas? Pues Lo que Hay que hacer Es Las fijamos Y Fijamos Aquella A ver Si puedo Vale Coge Ahí No Tengo 99 No me va A molestar En coger Más rupias Sé Cuidadoso No la Toques Es 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 Como es Para No puedo mirar A arriba ¿No? Ahora Si Es Que Ahí Arriba Y Otra Es Que Te Caes Vale Es 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 Vale Vale No Le estoy Dando Para Abajo Coño Si Le estoy Dando Vale Ahí Le estaba Dando Coño Cago en Todo Navi A ver Vamos Para Arriba Dicen 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 que Navi Es Muy Pesada No No Si Es La Verdad Lo que Si Que he Visto Es Que La Descrito El S Que Es Pesada No Es Un Un Pero Pero Ver Lo Que Dicen El Esto Supongo Debil Es El Estadano Vale Hay que Atacarla Ahora Vale Hay que Atacarla Con Estas Espaldas Vale Hay que Darle Dos Goltes Creo Es Muy Hija De Perra Veis Como Es Hija De Perra Muere Dame un Corazón Ah Está Ahí Mierda Pero De todas Formas Creo Que Todavía No Podemos Hacer Nada Con Ella Hay que Ir Por La Puerta Esa Aunque Lo Recuerdo Bien A A A A A A Vale Vale Ay Carajo Esa Planta Vale Creo Que Ya Me acuerdo Yo Por Aquí No Ente Retorno Si Perfecto Un Cofre Me Ancía Don Sío Para Acá Vale He Visto La Araña Esa Grande Es Cool Brújula Después Puedo Ver La Educación De La Cosa Curta En El Calaboz Que Bien No Vale Es La Brújula Como La De Minis Cap No Adiós Flor Gracias Por Tu Palo Eso Su Normal A Ver Quiero Ir A Aquella Zona Pero Hay Una Puta Escúldula Así Que Voy A Matarla Toma Me Costó Mucho Trabajo Descubrir Que Si Me Quedaba Parado En Delante De Ella La Mataba Al principio Me Mataba Siempre Me Quitaba Un Montón De Corazones Al Menos Era Muy Penoso La Verdad Que Si Que Era Bastante Penoso Corre 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 Aquí Ah Vale Un recuperador Teorías Otra 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 Destruíste una Esculptura Dorada Obtienes Un Token Que Lo Prueba Y De Que Sirve De Que Sirve Ese Token Que Lo Prueba Un Token Una Especie De Moneda No Creo Que Vale Creo Que Aquí Hay Que Utilizar El Palo Y Quemar Este No Así La Abría Otra Vez Si Vale Perfecto Vale Vámonos Que Mate A El Tela Araña Que Que Haces Vale Perfecto Ahora Si Vale Si Lanzamos Una Mierda De Esas Hace Eso Lo Podemos Matar También Eh Si Le He Dado Guau Tío Me Acercado Mucho Muérete Perra Queda Para acá Corazones No me hace Falta Quiero Corazones Eh Venga Date La vuelta Que Coño Coño Ya Fuera Ahí Va Al Carajo Creo 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 Hay que Lanzarse Simplemente No Si Vale Llevo un rato Aquí atascado Porque Ya me Continúa Directamente Para ahí Vale No Tampoco Llevo Que lleve Tanto Rato Vale Otra Vale Perfecto Vaya 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 Chocazo De los pecados Vale Si le damos directamente aquí sin fijar pues dale esto Es como un tirasquinas en realidad A mí que no me den tirasquinas por liebre Yo que se Eh A ver Por allá Paro Vale Sigo A ver Cómo hago esto Eh Si Cogemos Quiero cogerlo Mierda No Quiero coger eso Tío Vale Aquí me doy la Quiero fijar Fijar Quiero fijar Vale ¿Qué información? No me das información Mierda No Quiero cogerlo Lo quiero No puedo cogerlo No puedo cogerlo Mierda Mierda Bitch Eh Shit Eh Eh Bueno Otro recuperador ¿Por qué me das tantos recuperadores? Tío Vale Creo que aquí había que quemar Recuerdo De la práctica Y había que quemar ayer ¿Esto es lo cierto? Sí Perfecto Un momentito Un momento Vale Perdón por el corte Seguimos Eh Otro mierda de estos ¿No? Vale Toma Aquí no vuelves Se puede volver a meterle Si no se quita ¿Eh? Por favor Perdóname maestro Perdóname maestro Nunca volveré a hacerlo Si me perdones Te enseñaré algo grandioso Nunca me trazas a mis otros hermanos Si no los golpeas En el orden correcto El orden correcto es Dos Tres Uno Vale Veintitrés Es el número uno Eh No sé que he dicho al final Eh Vale Vale Cogemos Muchas semillas No sé por qué Eh Uh El ojo te mira Jejeje ¿Crees que me la ibas a dar? Eh Eh No 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 Vámonas Si Si mantienes el agua Después de entrar en el agua Podrás bucear Apuesto que hay cosas interesantes Bajo el agua Muy bien Chica Eh A ver ¿A qué te refieres con cosas interesantes? Ah Vale Ya 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 lo he visto Eh Pero vale Link Por favor No me dejes en evidencia No me dejes en evidencia Que lo haces siempre Eh Venga No Tío No 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 Link ¿Qué te pasa hoy, tío? Vale Ahora ¿No? Gracias Link Todos Te lo agradecemos Subete No Corre 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 Para arriba A ver si vuelve Ahora no para Supuestamente Pero solo Supuestamente Menos mal Que no me ha dado Vámonos Link Ah Otra mierda de estas, tío ¿Qué haces? Parece que estaba haciendo ahí Con sus cosas Eh Coge eso Lo hace falta Vale No sé ¿Cuándo me la podré Cargar de un golpe? Porque me dan mucho asco Estas cosillas Colócate cerca de este bloque Y agárralo con A Mientras mantenga El A Podrá empujarlo O halarlo No sé lo que es halar Pero te lo digo Si te colocas cerca del bloque Y pulsas A Bandele Hacia el bloque Podrás subirte en él Ponga atención A lo que dice El icono de acción De acuerdo Subir No, no quiero subir Quiero agarrar Quiero agarrar Agarrar Vale Coño Hay que dejarlo pulsado Vale 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 Subir Y subir Perfecto Wow, 40 minutos Venga Vamos a terminar Esta mazmorra Wow Vamos a coger Una Baradeku Baradeku Para como se llame Link Haz lo que bebe Ya De una vez Vale Perfecto Esta vez lo cierto Eh, ¿Qué pasa? Link ¿Qué haces? Vale Más bonitas Estas No, más tontos No lo había visto Vale Vale Creo que esto es para Más nos varas Porque no van a hacer falta No, hacían falta En este puzzle Así que Muy fácil Siempre te Wow Vale Carajo No, 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 no No te acerques Que me va a hacer La envolvente Perro Muere Muere Vale Creo que esto Es que me han dado A tela laña ¿No? Tira para acá Wow, wow Me he equivocado Esto me va a atacar Casi Hay que Encendiar aquella No se lo sirve Para nada Eh, ¿Qué haces? Se ha acabado La llama Eh Vale Quiero Me la voy a cargar Muere Muere Vale Entra para acá Corre Link Que, que, que Que ha caído Ha caído algo del cielo Del techo Eh Que mierda Sores Eh, venga Dime que son Nada bien La arma goma Ten cuidado Cuando vaya a saltar Vale Pues ya está Y que haces Entra Vamos Link Vamos Link Tú puedes Link Muy bien Link Un aplauso Vamos Agárralo Venga 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 Ha aparecido otra escultura Vale Déjala Eh Vale Mierda Eh Mátalo Mátalo aquí A todo Dame Algo de vida Coño Estoy con un corazón Nada más Necesito Vida I need Vida A ver Venga A ver Vamos Link Tú puedes No me falles Link Hostia tío Que me van a dar vida De verdad Wow Vuelva a crecer Y te doy lo mismo Vaya plantas Coge la bala Que nada Vale Nunca me acuerdo Que hay que pulsarlo Vale Eh ¿Qué pasa? Ah Que me quemo El culo Eh Vale Aquí me van Vida Coño Dame vida Dame vida Dame más vida Necesito vida Oh Oh Shit Aquí Era dos Tres Una ¿No? Vale 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 Estoy muy cerca Tío Vale Ya está Perfecto No te voy a meter Perro Wow ¿Cómo has visto Nuestro secreto? Porque me lo dijo tu hermano Que irritante Es tan molesto Que voy a revelarte El secreto De la reina Gómez A ti Si deseas darle el golpe de gracia A la reina Gómez Golpéala con tu espada Gómez Supongo Golpéala con tu espada Mientras seré turbida Oh Reinita Lo siento mucho Traidor A la sangre A ver ¿Qué pasa? Bueno Supongo que la reina Gómez Estará aquí Vale ¿Qué pasa? Link ¿Estás bien? Han cerrado la puerta Link ¿Qué te sorpre... Eh, ahí he visto algo Eso es raro Te estoy viendo Jaja Te he visto Araña parasitaria Brindó la goma Guau Si eres una araña parasitaria No me gustas Dale Dale D1 Vale Ahora No me deja darle Puta No me in lovely No me俗 No me jcoon Sube arriba No me vayas Kira ¿Estás bien? No me付 ¡Vamos, vamos, Link! ¡No te pueden matar los bichos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vale, ahora! ¡Cuando esté de pie, hay que darle! ¡Vale, vamos, vamos! ¡No, tío, no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muestra tu... ojito! ¡Muestra tu... ojito, perra! ¡No lo abre, la puta! ¡Venga, vamos, tío! ¡Carajo, uno! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por qué le dao sin querer, tío! ¡No da mi pu... costumbre! ¡Necesito vida! ¡Un hada, un hada, un hada! Era un hada, ¿no? ¡Mierda! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Que no lo has fijado? Cago en la madre que lo ha parido Me cago en todo Todavía no lo he podido aturdir Mierda Dios mío, eso es muy fácil Ya me lo ha cargado Toma Toma ¿Dónde está? Dale ¡Sumbre! Éis Peque Bien, Link, bien. Mierda, está con el ojo abierto, pero no voy a llegar antes de que ponga los huevos. Exacto. Muere. Muere. Muere, tío, muere. Bien, 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 bien. Necesito vida. Vale, gracias. Eh... Eh, dale. Es uno de los monstruos para dentro del árbol de Kus. Su ojo es vulnerable cuando está rojo. Vale, vamos. Creo que falta nada más que uno más. Después. Vale, vale, vale. Ya va a morir. Qué pena me das. Wow. Creo que... Es que no la veo, tío. Voy a romper. No, venga, vale. Me espero. No, tengo que identificar un poco. Si los rompo antes de que nazcan, no nacen, wow Vale, eso es una cosa nueva que aprendí Vale, ya está, ya está Vale, al carajo la goma esta La goma Milán Adiós, goma Guay, eso era un teletransportador, ¿no? ¿No me dan nada? Vale, una pieza de corazón, ¿no? Sí Perfecto Vámonos Bien hecho, Link Supongo que el álbum Vale Con la boca abierta Has demostrado verdaderamente tu coraje Sabía que serías capaz de cumplir con mis deseos Ahora, tengo más que decirte ¿Te gustaría escucharlo? Sí Ahora, escúchame bien Un hombre malvado del desierto me lanzó una terrible maldición Sí Crear dentro de ti arañas parasitarias de esas Wow Ajá Tú Es el de mi sueño, tío Bueno, el del sueño de Link Este hombre malvado usa incesantemente sus viles poderes mágicos en busca del reino sagrado que está conectado a Yung Por este, porque en ese reino sagrado es donde se encuentra la reliquia divina La Trifuerza Que contiene la esencia de los dioses Antes de, antes que el tiempo, espíritus y la vida existieran Tres diosas doradas descendieron sobre el caos que había en el héroe Din, la diosa del poder Nairu, diosa de la sabiduría Farore, la diosa del coraje Con su fuerte brazo de fuego, cultivó los campos y creó la tierra roja Nairu Esparció su sabiduría por la tierra y le dio el espíritu de la ira al mundo Y creó el cielo también, ¿no? Farore Con su rica alma, produjo la forma de vida que mantendría en la ley Los tres grandes diosas, tras terminar su labor, regresaron a los cielos Y unos triángulos sagrados quedaron en el lugar donde las diosas dejaron el mundo Desde entonces, los triángulos sagrados han sido la base de nuestro mundo Y el lugar de descanso de los triángulos ha sido el reino sagrado Nunca debes permitir que el hombre del desierto con armadura negra ponga sus manos en la trifuerza No permitas nunca que ese hombre malvado entre en el reino sagrado de la leyenda Ese hombre malvado que invocó mi muerte y debilitó mi poder Por esa maldición mi fin está cerca Aunque tus valientes esfuerzos por romper la maldición tuvieran éxito Mi final estaba escrito ya Sí, yo moriré muy pronto Pero no se entristezcan por mí He sido capaz de contarte todos estos importantes asuntos Esta es la esperanza final de... Vale Leng, ahora ve al castillo, Virul Ahí seguramente conocerás a la princesa del destino Toma esta piedra contigo La piedra a la cual ese hombre deseaba... Deseaba tanto Que me maldijo ¿Qué me va a dar? ¿Y? ¿Qué es eso? Ahora no voy a poder dejar de ahogar Pero voy a tener que hacerlo Porque si no, no se van a subir nunca Wow ¿Qué es eso? ¿Sus una piedra? Obtiene la emeralda Kokiri Esta es la piedra espiritual del bosque Ahora confiada a ti por el gran árbol de Ko El futuro depende de ti, Link Tú tienes el coraje Nadie la da Ayuda a Link a hacer mi voluntad Te lo suplico Nadie Adiós Wow Mierda Podemos entrar en su boca otra vez Vamos al castillo a oír un Link Adiós Gran árbol de Ko Porque yo llamaba a las semillas Deku Eran semillas Deku en realidad Deku es el gran árbol, ¿no? No, no, no es Deku, sí Para Deku Vale, entonces lo decía bien Bueno, pues chicos Me voy a ir yendo ya Espero que os haya gustado Que haya hecho este clasicazo Voy a guardar, por cierto Quiero continuar la aventura Estado de la aventura Mapa Vale, era la B, ¿no? Sí Juego guardado Bueno chicos, espero que os haya gustado La verdad es que a mí me ha encantado Y creo que me lo voy a pasar en mi tiempo libre, la verdad Bueno chicos, nos vemos en otros vídeos Espero que os haya gustado Agarrando Quick Así que Hasta la próxima Adiós 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 Adiós